El paro petrolero en Venezuela consistió en una paralización de las actividades laborales y económicas de carácter general e indefinido contra el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez. El 2 de diciembre de 2002 se convoca a un paro cívico por parte de la entonces organización de oposición llamada Coordinadora Democrática, la cual llevó a un sabotaje de la industria petrolera del país, principal fuente de ingresos de esa nación suramericana. Sus convocantes fueron el gremio empresarial a través de Fede Cámaras, secundado por la directiva y trabajadores de la nómina mayor de la empresa Petróleos de Venezuela. Según cifras del Banco Central de Venezuela, el resultado del paro petrolero fue una contracción del 9.2% del PIB, la actividad económica cayó en un 27.7% y los datos de PDVSA indicaban pérdidas por encima de los 2.500 millardos de dólares en crudo no exportado. El sabotaje petrolero de 2002 y 2003 afectó principalmente a la población debido a la carencia de combustible, gas y productos básicos. A principios de febrero de 2003, luego de dos meses de duración, el paro petrolero fue oficialmente levantado. Gracias. 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 Gracias.